Soy Anayeli Muñoz y como tú, estoy convencida que Aguascalientes no tiene que seguir siendo gobernado por la corrupción. Tampoco merecemos estar condenados a la ineptitud y el retroceso de Moreno. Aguascalientes necesita seguir progresando, mirar hacia el futuro y vivir en paz. Aguascalientes puede estar mejor. Por eso, debe ser gobernado por gente buena. Anayeli Muñoz, candidata a gobernadora de Aguascalientes. Movimiento Ciudadano